El corazón con ustedes. Gracias, Leo. Gracias, chicos. Nada, contarles rápidamente, mientras preparamos el escenario para que se sale del micro guagua, presentarles, decirles que esto es posible gracias a la ULA, a la Universidad Social Libre y Autogestionada, a Esteban, que lo tenemos ahí en la barra, miles y cientos de compañeros que están trabajando para hacer posible esto. Vamos a presentar a Jordi, que nos va a leer unas palabras para que nos enteremos un poco qué está pasando hoy, qué ha pasado y qué es lo que buscamos, ¿no? Jordi, con ustedes. Decía el poeta que España era un país de banderetas, lo decía hace más ya de 70 años, pero la maldición nos persigue como un mal sueño, como una pesadilla, mejor dicho. El 17 de julio de 1936, el ejército africanista da un golpe de Estado militar, con el soporte de las élites sociales y la Iglesia, para destruir cualquier tipo de evidencia del proyecto republicano que había arrancado en 1931. Desde el primer momento, el objetivo de los sublevados fue limitar materialmente a todo aquello que oliese al republicano. Fue en lo que su lenguaje llamaron la gran tarea. Por todo ello, no fue una guerra entre países o entre naciones. Fue una guerra basada en la lucha de clases. Por ello, aunque la guerra acabó el 1 de abril de 1939, la represión perduró hasta finales de los años 40. ¿Y cómo la llevaron a cabo esa represión? En esto lo tenían todo muy claro. Con violencia. Una violencia extrema que aplicaron desde el mismo día 17 de julio, de una manera radical, en forma de fusilamientos masivos, desapariciones forzadas, torturas, pero también vejaciones, purgas profesionales, sancionamiento en cárceles saturadas, hambre y razonamiento. Las cifras hablan por sí solas. 130.000 muertos escondidos en fosas comunes ocultas. Y, por ejemplo, 30.000 niños separados de sus familias. Solo hay un país con más víctimas civiles por violencia política. La Camboya de Pol Pot. Pasaron los años y la limpieza política hizo efecto. A la muerte del dictador, el sistema se regeneró, se transmutó en un formato democrático que implicaba el olvido de todo lo ocurrido. De las víctimas, pero también de los asesinos. Tuvieron que pasar 20 años para que la sociedad española se organizase para intentar que se cumpliese las legislaciones internacionales en relación con las desapariciones forzosas, resumidas en verdad, justicia y reparación. Todos estos esfuerzos han sido infructuosos en función del bloqueo permanente que todos los gobiernos de la llamada joven y modélica democrática española han perpetrado. En forma de resumen, los intentos han sido estos. Las asociaciones de familiares de víctimas, que desde inicios del siglo XXI, se han organizado para practicar unas 200 aperturas de fosas con la consecuente exhumación de unas 5.000 personas de los 130.000 desaparecidos. Muchas de esas exhumaciones públicas se han acompañado de denuncias frente a los juzgados de guardia con el resultado habitual de inhibición por parte del Poder Judicial. Pero también han colaborado especialistas en el tema de la arqueología y la antropología forense, que se han implicado organizando jornadas para denunciar y hacer visible el problema o intentando que las excavaciones arqueológicas fueran reconocidas como excavaciones arqueológicas. También asociaciones y personalidades vinculadas al derecho en relación a los casos de desapariciones forzosas. Desde el año 2000, el equipo NISCOR intentó articular un proceso orientado a satisfacer los derechos de los desaparecidos y de sus familias. También el resultado fue negativo y de ahí se deriva la consecuente afirmación de que las víctimas del franquismo habían sido excluidas del sistema judicial español, fruto de la existencia de un modelo español de impunidad. Los diferentes informes de amnistía internacional, las reclamaciones de expertos en la materia, también fueron desoídos. Pero también fueron desoídos todas las iniciativas internacionales, las diferentes visitas y recomendaciones de las diferentes delegaciones o grupos de trabajo sobre desapariciones forzosas o involuntarias de la ONU. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en 2008, instaba a España a abolir la ley de amnistía aprobada durante la transición y a investigar los crímenes del franquismo. O, más recientemente, en la visita del grupo de trabajo sobre desapariciones forzosas o involuntarias, dice en su posterior informe a la visita que el marco normativo en vigor en el Estadio Parte, España, para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas, así como algunas decisiones adoptadas en la materia, no estarían en plena conformidad con las obligaciones que la Convención impone a los Estados que la han ratificado. Tampoco han servido de nada las iniciativas por parte de la justicia, el famoso caso Garzón y su intento de investigar y judicializar las desapariciones del franquismo y la famosa sentencia 79-2012 por la cual era inhabilitado para la práctica de la justicia. Pero España, extrañamente, también provocó el caso Silingo, que el 19 de abril de 2005 la Audiencia Nacional condenó al represor Adolfo Silingo a 640 años de prisión por la muerte de 30 personas y con posterioridad, al comprobarse su vinculación con centeneras desapariciones, la condena aumentó a 1.084 años. En último caso, tiene lugar el caso de las juezas María Severini de Cubria y la querella contra los crímenes franquistas auspiciada por Carlos Slopoi y por la cual la justicia argentina reclama la extradición de cuatro franquistas acusados de torturas y asesinatos. En definitiva, todos los resultados son valorables, aquello de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si bien es cierto que todos los intentos de judicializar la violencia franquista han sido infructuosos, la violencia franquista? ¡Gracias!